¿Te has planificado ya después de haber hecho estas fotos a dónde te gustaría ir este verano de vacaciones? No, lo digo, digo, tengo que ir a un sitio de playa chula porque con toda esta oferta de bañadores y bikinis tengo que lucirlos, pero todavía sinceramente no sabemos, nos gustaría escaparnos como siempre y no muy lejos porque con los peques no hacemos ya así distancias muy largas, pero a algún sitio iremos, claro. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Siempre lo digo, echo de menos, lo que más, más, más la gente, pero que en el fondo la tengo cerca porque yo vengo mucho y los amigos vienen mucho, pero a lo mejor el contacto diario, mis amigas cuando iba a la tele o la familia, el de un telefonazo y estar en casa es la gente. Sara, en algunos medios dicen que os vais a ir a Estados Unidos, a Chicago, se habla, ¿qué hay de cierto en esto? Pues que no tenemos ni idea de verdad y que hasta que no acaben las temporadas y se muevan los mercados yo creo que no vamos a saber nada, o sea, nada de nada, de verdad, yo también querría saberlo, básicamente para saber hacia dónde hacemos la maleta, pero no, de momento nada. ¿Hay algún destino que a ti te gustaría? Me da un poco igual, de verdad, o sea, no sé, es que como no decir una ciudad por decir no tengo ni idea, o sea, la aventura americana estaría bien, si nos quedamos por Europa estamos más cerca y si es en la misma ciudad perfecto porque ya es casi nuestra casa y si es otra ciudad, otra oportunidad, es que intento vivir el día a día porque si no sería muy difícil. Sara, yo te quiero preguntar por el famoso vídeo de la reina Leticia, reina Doña Sofía, tú como espectadora, ¿cómo lo viste, cómo lo interpretaste? No, te voy a decir absolutamente nada, me parece un tema delicado y que hay que tratar con mucho respeto y es que prefiero no pronunciar, no decir nada, de verdad. ¿Te posicionas a favor de una de otra? Es que no, prefiero, no, no tampoco, sé que todo el mundo puede opinar y todo el mundo lo ha visto, pero es un tema delicado que prefiero no decir nada y no pronunciarme.